Tráeme las partes que te sobran Tráeme las partes que te sobran Tráeme las partes que te sobran Cagarte con ellas, te desbordes entre parcelas Conseguirás traer los marimosos Trabajo con ellas, te desbordes entre parcelas Y como el aire que corre no se quiere parar Y con todo el que se encuentra tiene la misma mirada Para el pobre, para el rico Para el hombre, para las mujeres Para el niño y para las niñas Para todo el mismo protégeno ¿Dónde para? ¿Dónde para? ¿Dónde para? ¿Dónde para? ¿Dónde para? ¿Dónde para?